hola mi nombre es alejandra y yo soy su auxiliar de tareas en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer un bullet journal digital sin más que decir empecemos lo primero que voy a hacer es utilizar la plantilla hecha por mí para el bullet journal después vamos a ir a pinterest donde vamos a copiar y pegar un fondo de la gama de color que les guste yo voy a utilizar unos tonos cafés lo vamos a acomodar en la hoja donde va a ser la portada después de haber acomodado vamos a volver a pinterest y vamos a buscar polaroid en formato png seleccionan el que más les guste yo seleccioné este le vamos a lo vamos a copiar vamos a pegarlo vamos a darle doble clic y le vamos a dar clic en quitar el fondo vamos a mantener cambios como se ve muy grisácea le voy a dar doble clic y en color vamos a cambiárselo a un color blanco y vamos a buscar también en pinterest una imagen que quieran que esté dentro de la polaroid yo buscaré arte por ejemplo pero ustedes tienen una foto suya o algo que quieran poner lo ponen en la portada entonces empiezan a buscar entre las imágenes la que más les guste o tengo que ver los colores o la gama que están utilizando ustedes cuando encontraron una imagen la pegan y empiezan a acomodarla que sea del tamaño cuadrado sino ustedes la recortan entonces sólo empezamos a alinearla yo voy a utilizar una un sticker de pinza entonces ya sólo lo acomodo que se vea como si estuviera de la polaroid sostenida de la pinza hacemos un cuadro de texto y voy a poner la tipografía de djb on the spot y así tengo el título del mes ya sólo lo centramos hacemos más grandes las letras le damos clic a este botón y le vamos a dar en muy separado ahora vamos a seleccionar la forma del rectángulo pero sin los bordes y vamos a hacer ahí un mini calendario una vista rápida de un calendario después después de que lo hayamos acomodado vamos a darle clic derecho en relleno vamos a seleccionar un tono café y en transparencia sólo lo ajustamos como ustedes quieran vamos a poner las líneas que sean correspondientes para hacer el calendario primero voy a hacer la línea de la parte de arriba y ahí van a ir los días de la semana después vamos a copiarla y vamos a poner las que sean necesarias para hacer las semanas del mes vamos a poner la tipografía de 1942 report y a sólo lo alineamos también hay más formas de hacer un calendario rápido pero esta yo la quise hacer para que pueda poder específicamente como quiero y para no poner de mezclar excel con powerpoint etcétera lo preferías lo prefería hacer así ustedes pueden hacerlo de la manera que ustedes quieran o pueden buscar en internet calendarios ya hechos y sólo lo pegan como si fuera un sticker después de que hayan terminado se vería más o menos así yo voy a seleccionar un sticker que tengo de notas musicales pueden sacar los de pinderes o de los que ustedes ya tengan descargados en su computadora este ya lo tenía yo descargado y la manera en la que yo hago washi tapes desde aquí mismo para el bullet journal selecciono un rectángulo lo pongo que se vea delgadito le doy clic derecho relleno voy a seleccionar del cuentagotas algunos de los tonos que tenga la portada como ese que es oscuro le voy a quitar el contorno el relleno le voy a poner transparencia como un 27 por ciento solo lo voy a girar yo quiero que sean como cruzadas las washi tapes lo vamos a acomodar vamos a darle control v vamos a ponerlo de la manera que se vea cruzada hasta que la acomoden y la segunda washi tape le van a cambiar el color a cada una que se vea más clarito después de haber hecho eso y que ya la tienen alineada le dan en control las agrupan después de tenerlas agrupadas la vamos a copiar la vamos a pegar como imagen le damos clic en recortar y lo vamos a recortar de la manera en que quede como un rectángulo y eso se dan solo saliendo de esta manera y ya solo lo acomodan de la manera que se vea mejor de esta manera se vería aquí vamos a hacer la planeación de la semana así que vamos a seleccionar un papel kraft digital el que ustedes gusten voy a agregar una washi tape y voy a poner en un cuadro de texto el título de primera semana ya sé que estamos como en la tercera o cuarta semana pero esto es solo para el ejemplo para que vean cómo van a ser lo demás vamos a seleccionar la tipografía de mefira vamos a seleccionar la tipografía de mefira vamos a hacerlo un poco más grande vamos a darle clic derecho en formato de forma antes vamos a copiarla y pegarla en la primera le vamos a dar clic en opciones de texto en contorno de texto línea sólida vamos a subir el ancho hasta unos 7.5 puntos vamos a ponerlo de color blanco la transparencia se la vamos a poner como de 20% aceptar en relleno vamos a ponerle relleno blanco igual y la transparencia del 20% ustedes pueden irla variando la segunda vamos a darle vamos a seleccionarla sin relleno y le vamos a poner línea sólida de color negro y le vamos a poner arriba hacemos otro cuadro de texto y en el segundo cuadro de texto vamos a poner la tipografía de short line script al final no me convenció el papel craft principal que tenía de fondo entonces decidí cambiárselo vamos a hacer un cuadro de texto y voy a poner los días de la semana la tipografía es legend y van a hacer eso sucesivamente van a hacer eso repetidamente aquí estoy poniendo un ejemplo de si ustedes lo llenaran aquí mismo si le ponen lo que ustedes tienen que hacer en la semana se vería bien así lleno vamos a buscar más imágenes de la gama de color que estemos de la gama o de la gama o estilo que estemos usando yo estoy haciendo estilo vintage le quitamos el relleno y vamos a poner un contorno de color blanco de esta manera se vería terminada le agregué más stickers también y aquí voy a hacer la y aquí voy a hacer la playlist el título lo estoy haciendo basándome en el que seguiremos utilizando la tipografía de Mephira vamos a copiar y pegar en el primero vamos a ir a relleno con degradado y vamos a seleccionar los colores ya utilizados anteriormente creo que vamos a acomodarlos los más fuertes vamos a ponerle un contorno al segundo vamos a darle en opciones de texto sin relleno línea sólida y ya solo los vamos a poner uno encima de otro después de haberlos acomodado vamos a agregarle como brillos entonces vamos a seleccionar la forma de este arquito hago zoom para que se vea más fácilmente lo vamos a ir girando clic derecho en contorno voy a ponerlo en contorno blanco el grosor lo pueden ustedes cambiar y después de que hayan hecho uno solo lo copian y lo pegan y lo van a ir adaptando a cada letra de esta manera sucesivamente volviendo con la playlist volvemos a Pinterest voy a buscar Spotify ustedes pueden poner los códigos que tiene Spotify de sus canciones favoritas o pueden poner las fotos de los álbumes o pueden poner las fotos de los álbumes como ustedes quieran así se vería el resultado final agregándole más decoración y ustedes pueden decirme en los comentarios que piensan si les gustó como quedó y pueden etiquetarme en Instagram para ver como quedó su anime journal basado en este video etcétera ahora vamos con los saludos del final del video un saludo para Fiorella Ubu un saludo para Milagros Fariona Arias espero que te haya gustado el video si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y activar la campanita nos vemos en un próximo video bye bye